Yo soy Sharon, la hechicera, nadie, nadie más que tú. No se olviden, la nueva canción de Corazón, Corazón Herido. Y lo vamos a bailar este 8 de septiembre en la Biblioteca de la Diosa Latina, en la avenida Cesario Alierta 133. Chicos, confirmado, reconfirmado, ya no más atrás, ya no más aplazas, yo voy a estar el 8 de septiembre, Chile. Con Barumba 93.1 y yo soy Sharon, la hechicera, escuchan mis éxitos por la radio. Hola amigos, yo soy Sharon, la hechicera, y este beso es para la revista Todos Somos Latinos. Un besote, los espero el 8 de septiembre en la discoteca Diosa Latina, aquí en Zaragoza. Es más que una saña, pero para mí queda solo sufrimiento, que voy a caer a profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada.